Quiero recordarte mi tristeza Como el único amor que ahoga el tesoro Mánchate y más no vuelva en la cabeza Para atrás Te detenga porque entonces lloro Ay también como no Mánchate y más no vuelva en la cabeza Y te detenga porque entonces lloro Ay déjame te perder No me sale Deja Dos horas De mi noche ya pasada Toma Y me sale tu amor No me te va Y el amor vivido Que me te da nada Si tú te marchas no me dejas nada ¿Cómo que no? Si te ha dejado Me he dejado todo aquí en la puerta Y tú te marchas no me dejas nada Ay Si te vas de mí Ojalá Te reportaré Por atrás Como lo hicieron Que me tiraron Que murió en la sed Y fuiste para mí Con el petalón de rosa Que tu vida acabó Tras del caldín Con el mariposa Ay No sé qué haré No sé dónde voy a dormir ahora Y ya no sé lo que haga